Llegar a ser olímpico o llegar a ser paralímpico en sí mismo es un premio, es un reconocimiento. Una medalla, un diploma son sin duda un objetivo que todos y todas os plantearéis cuando os preparáis, cuando os esforzáis y cuando acudís a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Pero no debemos olvidar que llegar, que llegar nada más que estar ahí representando en los Juegos Olímpicos es en sí mismo un premio al trabajo, al mérito, al esfuerzo y a vuestro talento. Y eso es importante no perderlo nunca de vista, porque muy pocos pueden llegar hasta ahí. Y por eso yo hoy os quiero felicitar en nombre del Gobierno, con medalla, con diploma o sin ellos, todos y todas os merecéis este reconocimiento. Pero además, también sois un referente para nuestros niños y para nuestras niñas, para nuestra juventud, que gracias a vuestro ejemplo ven en el deporte una afición que no solo les entretiene y les divierte, sino que les ayuda a tener también esa vida más saludable o esos socios más saludables que entre todos tenemos que trabajar. Por lo tanto, son muchos los valores positivos asociados a la práctica deportiva, a la que contribuís con vuestro esfuerzo, con vuestro talento y con vuestro ejemplo. Y permitirme que haga también una mención especial a los y las deportistas paralímpicos. Un ejemplo de superación, de enfocar la vida en positivo y de buscar y encontrar la oportunidad y de mostrar también que la capacidad está en los retos que cada una de las personas se ponga adelante. Y que, bueno, pues en la vida los límites siempre están para superarse y no para suponer una barrera. Para mí, sois merecedores de ese doble reconocimiento, porque al mérito deportivo se le une ese mérito personal de no enfocar la dificultad como un problema, sino como uno de los retos más que se nos presentan en la vida. El deporte de élite es duro y tiene momentos de gloria, pero también tiene otros momentos complicados. Pero con el acompañamiento fundamental de los técnicos, que sois menos visibles, pero sin duda necesarios. Con el apoyo de la familia, de vuestros entornos más próximos y de toda la afición, pues siempre tiráis para adelante y creo que eso también para vosotros y vosotras es una ayuda.